Último minuto a esta hora, nos trasladamos de nuevo al Estado Zulia. Adelante. Gracias por este contacto. Nos encontramos en el Hospital Universitario de Maracaibo, parroquia Chiquinquirá del Estado Zulia, a donde acaba de llegar el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para reinaugurar el área de emergencia de este importante hospital. Como podemos apreciar, en estos momentos habla con las autoridades de este importante centro de salud en el Estado Zulia, una obra sin duda alguna que va a beneficiar a un número importante de zulianos y zulianas. Como podemos apreciar, el jefe de Estado se encuentra también en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, el padrino del Estado Zulia y presidente de PDSA, Pedro Teyechea, entre otras personalidades que a esta hora acompañan al primer mandatario nacional. Debemos destacar que el Hospital Universitario de Maracaibo fue inaugurado el 18 de noviembre de 1962, con una capacidad instalada de 900 camas, siendo el hospital más grande de Latinoamérica para la década de los 60. Continuamos observando a través de las pantallas cómo el jefe de Estado continúa a esta hora conversando con las autoridades para dar esta sorpresa al pueblo de el Estado Zulia. Como ya lo hemos dicho, la reinauguración completa de la sala de emergencia del Hospital Universitario de Maracaibo. Debemos destacar que actualmente este hospital funge como centro de formación académica de estudiantes de pre y posgrado nacionales e internacionales de diferentes especialidades y sigue siendo el hospital más grande del occidente del país. También debemos destacar que durante los trabajos efectuados en este hospital se logró reactivar en un 100% la emergencia de adultos. Buenas tardes, estábamos aquí conversando con el doctor Borja, la doctora Mayret, Loli Mari, la doctora Loli Mari, el ministro padrino del Zulia, Tellechea, está Diosdado Cabello también, Silita, la Cava está visitando porque viene a aprender del Zulia, Pacarabobo, la vicepresidenta ejecutiva, el presidente de Corpo de Zulia, Reverol, todo el equipo, porque hemos venido al Gigante Azul, el Hospital Universitario de Maracaibo, a entregar recuperado de paquetes toda la emergencia de adultos, ¿verdad? Estamos precisamente en Maracaibo. Acabamos de terminar un evento, nunca en mi vida había estado bajo ese sol, maravilloso, la Tierra del Sol Amado, que emitía un calor hoy mínimo 38 grados a la sombra, y el calor humano era 50 grados. Si sacáis un promedio, estábamos como 42 grados a la sombra, pero emocionados, contentos, y quise venir porque no pude ir a entregar al hospital de Cabimas, a Cabimas, lo entregué a un pase, un hospital emblemático de Cabimas, que lo arreglamos en tiempo récord con gran calidad, pero ya estamos aquí, en el hospital universitario, en la primera fase de su recuperación. Vamos a darle entonces el micrófono a la doctora Mairet, al doctor Borjas, y conversadito me van explicando todo, le vamos enseñando a Venezuela entera, y sobre todo al Zulia. Bueno, presidente, felices porque es así, ¿no? Nosotros recuperamos el hospital de Cabimas, que tuvimos el honor de tenerlo, y presentárselo a través de un pase presidencial. Presidente, esta es una obra más de este programa que usted le entregó al país hace dos años, esta es una obra más de un programa que usted le entregó al país hace dos años, que es el 1x10 del Buen Gobierno, recibimos una denuncia, bueno, el ministro y padrino, Pedro Rafael Telleschea, él pasó su revista y usted dio las instrucciones cumplidas a cabalidad, y hoy se está entregando, materializando esta maravillosa obra que viene a transformar más aún los espacios de salud del Estado Zulia con... Aquí tenemos el aislamiento, aquí tenemos la sala de aislamiento. Esto es una de las cosas más bonitas que tenemos aquí en el hospital, porque es un área, es un encofrado, cumple con todas las normas internacionales para aislamiento y riesgo biológico. Aquí tenemos al paciente para intubarlo, para tenerlo conectado a ventilación mecánica, tenemos los monitores multiparámetros, que estos traen cacnógrafos, ¿ok? Tenemos aquí qué es lo que mide el CO2 para los pacientes con dificultad para respirar, y pacientes con riesgo biológico son aislados completamente. Dentro de la emergencia, pero no tienen contacto con los demás pacientes. Esto es algo... Esto no se... Esto no se tiene... Y además... Además la más alta tecnología mundial, venciendo las sanciones, la más alta tecnología la estamos trayendo, por aquí a la derecha, ¿verdad? De allá vengo, de la calle derecha. Por aquí, ven, te te echea. Lo limar, exactamente. ¿Qué más podemos mostrar por aquí, doctor Borja? Fíjese, aquí, lo que usted ve aquí, es el área de triaje. El paciente cuando llega, es evaluado, clasificado, diagnosticado, y referido entonces, si va para el aislamiento, de donde venimos, o se pasa a la sala de ese trauma shock. Es una medida buena que quedó del coronavirus, ¿verdad? Siempre tener su tapabocas en el triaje, de protección para el personal médico, enfermeros de salud, y de protección a quien viene a ser atendido, pues. Doctora Mayret. Bueno, presidente, continuamos acá con el recorrido. Tenemos nuestra sala de trauma shock, totalmente equipada también, por este 1x10 del buen gobierno. Sí, correcto. Este es el paciente que llega, que ya es evaluado, que ya es evaluado, y que se tiene, pues, una característica que está un poquito más complicada, y que está aquí. Se estabiliza. Aquí se estabiliza totalmente el paciente. Si el paciente llega más grave, si el paciente es un paciente que amerita intubación, nosotros tenemos ahorita la capacidad de tener la intubación de los pacientes acá en nuestra área de observación crítica, que teníamos antes tres cupos, presidente, y ahorita tenemos ocho cupos para poder tener a nuestro paciente totalmente ventilado. Esto es la vedette. Esto es una de las cosas que se logró gracias al 1x10 del buen gobierno, gracias a las gestiones del presidente de la República, mire, aquí tenemos, este es el área, este es el área de... Este es el área de pacientes críticos, Karina. Karina es la jefa de enfermeras de la emergencia. De esta vez, Karina, Karina Urribarri. Carlos Blanquizet, residente de tercer año de medicina interna. ¿Colombia? 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 Barranquilla, exactamente, señor. Bienvenido, presidente, a Zulia. Bartajena, Barranquilla y Santa Marta. Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Es así, ¿verdad? De la Villa Caracas hoy. Bueno, me alegra mucho que tengan esta sala con la más alta tecnología, tan bella, y bueno, al servicio de la gente. Tenemos capacidad para ventilar 10 pacientes simultáneamente, y tenemos la capacidad incluso de duplicar en caso de alguna necesidad, Dios no sea necesaria, pero siempre tenemos una reserva estratégica, que eso es muy importante. Otra cosa que quería acotarle, presidente, es que somos un hospital internacional, porque nosotros tenemos estudiantes de intercambio que vienen de Colombia, Ecuador, aquí vienen ellos a formarse, de Perú. Haití salió un haitiano el año pasado del servicio de cirugía general también. Es un hospital que le brinda formación académica, no solo a nuestros hermanos venezolanos, sino a todos los hermanos de Latinoamérica. Entonces, es un hospital emblema, porque aquí se forma personal. Nuestros residentes ya, gracias a esto, no tienen por qué irse del país. Aquí se forman. Aquí se forman la mayor calidad. Porque la medicina venezolana es buena, 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 de alta calidad científica. Bueno, que Dios me los bendiga. Continuamos mostrando por aquí. Adelante. Una fotito por aquí, usted sigue preguntando. Aquí, Borja. Continuamos en estos momentos observando como el presidente constitucional de la República de la República Dominicana de Venezuela... Bueno, Borja. Continuamos por aquí. Aquí, precisamente, doctora Mairet, aquí volvemos a ver una de las salas. ¿Esta sala cuál es? Vamos hasta... Vamos a los quirófanos de la emergencia. Esto estuvo cerrado por mucho tiempo. Estuvo más de 10 años cerrado. Este... Es un área que se rescató gracias al padrino que vino a ejecutar sus órdenes. El padrino vino a ejecutar sus órdenes y ya tenemos tres quirófanos de emergencia. Como usted podrá ver, la emergencia de adultos de este hospital está diseñada para que todo se resuelva aquí. El paciente no tiene que ir a ningún área. Se resuelve, se diagnostica, se trata y si es quirúrgico, pasa a los pabellones. Es operado aquí y como puede ver, los médicos hacen vida aquí. Ellos se esterilizan y en esta área es el área de descanso y de dormir. Ellos duermen dentro del pabellón. Lo que hace es que de esta manera la velocidad de atención es mucho más efectiva. El llamado a emergencia. El llamado a emergencia. No tiene que venir 10 pisos, bajar. Fíjese acá. Este es el área de recuperación. Es un área de recuperación que cumple con todas las normas internacionales. Porque algo que se, en verdad, se empeñó el padrino era, si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer cumpliendo con todas las técnicas y las normas internacionales. Las cosas hay que hacerlas bien y se puede hacer, inclusive, mejor. Nosotros, en estos años de sanciones, criminales, agresiones, guerra económica, aprendimos a hacer muchísimo con nada. Y después aprendimos a hacer muchísimo con poco. Y ahora que la cosa va levantando, de manera progresiva, permanente, la economía va creciendo, vamos recaudando más tributos. Porque los impuestos que pagan los empresarios, mis amigos empresarios y empresarias, mis aliados empresarios y empresarias del sur y de Venezuela, se convierten inmediatamente en vivienda, en bricomiles, en salud, en escuelas. Nosotros perdimos Borja, Mayret, Loli Mar, Loli Mari. Es un nombre muy maracaibero, muy maracucho, Loli Mari. Loli María. Vení, Loli Mari, escúchame. Todos esos impuestos que recaudamos, Delsi, Diosdado, Tillechea, toda la producción de petróleo, Reverol, toda la riqueza que crea el país, tiene un solo objetivo, que la economía cree riqueza y prospere. ¿Para qué? ¿Para que sean ricos unos pocos? No. ¿Para que se distribuya la riqueza? Ese es el socialismo. La distribución justa, igualitaria y correcta. ¿Y cómo se distribuye la riqueza? Invirtiendo en educación, construyendo viviendas, en salud, en el parque Ana María Campos, para que la gente vaya a pasar un buen momento. ¿Verdad? Tienes por aquí la familia, vas con la familia. Estás buscando novia, invitas a la pretendiente y caminas por acá. Yo fui la otra vez a inaugurar la segunda parte en tiempo récord, en menos de un año. Construimos las dos primeras partes del parque Ana María Campos. Y me tomó una chicha, una chicha de pasta que llaman. No, eso es. Solo en el sur ya se consigue. ¿Verdad, Diosdado? Diosdado también se tomó su chicha con leche condensada. Y así por el estilo, y también tengo que decir que además del Gigante Azul, aquí en el Gigante Azul tienen todos estos equipos de alta tecnología recuperados de paquetes. Mejor que mejor. Y también estamos trabajando el piso 5, el piso 9, y vamos avanzando. ¿Qué me puedes explicar de piso 5 y piso 9? Bueno, de piso 5... Ah, bueno. Ajá, vamos a ver el área de recuperación. Porque es... Ajá. ¿Piso 5? Piso 5. Piso 5 es un sueño que se está haciendo realidad y ya va por el 88%. Pronto lo vamos a estrenar. Es los 11 pabellones que tiene el hospital universitario para cirugías electivas. Es decir, no emergencia. Estábamos en un punto, claro, que ahora al tener los 11 pabellones que los tendremos en unos días y estamos inaugurando los de la emergencia, vamos a recuperar la operatividad al 100% del hospital. Y eso nos va a permitir saldar la deuda quirúrgica en poco tiempo. Se estipula año y medio, dos años, si seguimos al ritmo. ¿Piso 9? Piso 9 es... Como le digo yo a Mayre, como le he dicho yo al padrino, no saben lo que hicieron. Porque eso es un milagro. Tenemos una unidad de diálisis que es la más grande del occidente del país. Pero eso no se entiende mucho. Son dos unidades de diálisis que se rescatan, donde vamos a tener 15 máquinas nuevas en una y 8 en la otra, para un total de 23. Eso es sorprendente porque el que es paciente renal sabe lo que se sufre ser paciente renal. Lo que es luchar por un cupo. Con esto, vamos a ofrecer al mes más de 2.000 cupos. Porque recuerdo en los días de las sanciones que esta gente pidió, perdimos el 99% de los ingresos. Pero no solo sancionaron los ingresos. Un año ingresó 56 mil millones de dólares y al otro año 700. Sino que nos persiguieron para que no pudiéramos comprar los materiales para las diálisis. Las máquinas de diálisis, perseguidos. Llamaban a todas las empresas que lo producen para que no se lo vendieran a Venezuela. Y nosotros parimos. Afortunadamente tenemos buenos amigos en el mundo. Parimos, parimos y llevamos recuperando las unidades de diálisis en todo el país. Así que es un milagro, como dice el doctor Borja. Es un milagro y una gran noticia para el Zulia. Vamos a terminar de ver toda la sala. Estamos con eso también, además de la unidad de diálisis, estamos con eso también recuperando la unidad de trasplante renal. Este hospital tiene más de 8 años que no hace un trasplante renal. Y ahora gracias a usted y gracias a este 1x10 del buen gobierno, usted le está dando una respuesta a las sanciones. Vamos a hacer trasplante renal aquí también y vamos a poder devolverle la calidad de vida a ese ser humano. Porque el paciente es más fácil y es más, incluso hasta económicamente, ¿no? Es más económico para un país recuperar un paciente trasplantándolo que manteniéndolo en diálisis. Además que un paciente usted lo devuelve a su sitio de trabajo. Están ocurriendo maravillosas cosas, presidente. Gracias a este 1x10 del buen gobierno y gracias a sus políticas sociales y gracias a ese empeño de darle el amor al pueblo. Y una de esas es recuperar la salud acá en el Estado. Y por supuesto, este gran gigante azul que usted le está devolviendo la identidad. Porque también se recuperó la identidad del hospital con los colores del hospital. Nosotros nos empeñamos con el padrino a buscar los colores con los que el día que se fundó, el día que se reinauguró. Porque si se le va a devolver la identidad, la queremos devolver como es. Completa. Porque si las cosas se hacen, se hacen bien. Se hacen bien. Lo aprendimos de nuestro padrino. Seguimos adelante. Otra cosa, hablando de la unidad de diálisis, porque es que eso es muy, muy importante. Más noticias. Se va a reactivar la diálisis peritoneal. El paciente se va a poder dializar en su casa mientras duerme y puede seguir trabajando. Es una persona productiva. Eso es muy importante para el mismo paciente porque se siente útil a la sociedad. Y segundo, para la economía del país. Esta es la última parada. Presidente, esta es la vedette. Aquí, este es un pabellón que cuenta con la más alta tecnología, la más alta tecnología quirúrgica. Tenemos un cabrecito, por favor. Por favor. Tenemos una máquina electrónica, que es una mesa electrónica de pabellón. La máquina de anestesia, pero tenemos esa maravilla que es una Mindray. Es una torre para la paroscopia. Ya las cirugías van a ser mínimamente invasivas. Ya no son esas cicatrices grandes, esas cicatrices abdominales. Con esto nos ponemos a la vanguardia. Pero hay otra noticia más. El padrino nos sigue regalando y nos trajo algo que, según la empresa que lo trajo, el único hospital que tiene la tecnología para hacer cirugía esterotáxica, que es a nivel cerebral, para hacer cirugía cerebral mínimamente invasiva, en Latinoamérica, ese equipo acaba de llegar al hospital universitario. Buenas noticias para el Zulia. Buenas noticias. Muy buenas noticias. El 1x10 del buen gobierno, con el respeto, nos ha permitido apuntar donde hay que apuntar. ¿Verdad? Yo quiero agradecerle al ministro de Teixea, ponte por aquí, Teixea, todo este trabajo. Porque además, el 1x10, porque fíjate, aquí en el Estado tenemos el problema que el 1x10 tenemos que hacerlo todos nosotros. No hay gobernador, no hay alcaldes aquí en esta zona, la plata quemando, al final no se sabe qué pasa. Se le han mandado más de 300 millones de dólares, no sé dónde está. Las instituciones tendrán que buscar, pero lo cierto es que nosotros no venimos a hacer promesa. Yo no prometo nada. Yo me comprometo, que es distinto, a la acción y trabajo en equipo, victoria segura. En este momento que estoy hablando, le anuncio al Zulia que están entregando totalmente recuperada de paquetes la unidad de radioterapia y medicina nuclear del doctor Jorge García Tamayo, ubicado en la parroquia Chiquinquirá, Maracaibo. Obra del 1x10 del buen gobierno. Unidad de radioterapia y medicina nuclear. Segundo, se está entregando de paquete, reportado por ustedes, en la parroquia Coquivacoa, el CDI y la sala de rehabilitación integral Zapara, ubicado en la parroquia Coquivacoa, Maracaibo. En tercer lugar, se está entregando de paquete, reportado por el 1x10, el centro de diagnóstico integral y la sala de rehabilitación integral Panamericana, aquí en Maracaibo. Y además estamos entregando de paquete el CDI, centro de diagnóstico integral, y la sala de rehabilitación integral Sinamaica Carruña, Uña, ubicado en la parroquia Sinamaica, en la Guajira. Mi saludo a toda la Guajira, que estuve por allá. Como dicen por ahí, son hechos, no promesas. Son realidades, son compromisos. Vamos a despedir entonces. Un saludo de este Che, al padrino. Bueno, presidente, yo le puedo decir que siguen las buenas noticias para el Zulia. Usted sabe que nosotros tenemos el hospital Coromoto, que es el hospital... ...que es el hospital... ...que es el hospital... Ese hospital, en este momento tenemos también... Ese hospital depende directamente de PDVSA, y ya estamos en la rehabilitación en el área de la infantil. En 15 días lo estamos entregando. Iniciamos la intervención del área de quemado para que tenga la mejor tecnología de quemado. Es decir, que nosotros, desde el Zulia, vamos a tener el hospital insigne de área de quemado para todo el país internacional. Gracias al 1x10, de nuevo en gobierno, herramienta que fue creada por usted para comunicación directa al pueblo, a nuestros hermanos y nuestras hermanas, aquí vemos las soluciones. Y le dimos solución en el área hospitalaria, en el área de salud, en el área, inclusive, intervenió, techo, escuelas, las bricoliles, de por... ...que han venido cubriendo todas las necesidades que nuestros hermanos y nuestras hermanas del Zulia le han hecho la solicitud por la herramienta del 1x10 buen gobierno. Y nosotros seguimos dando nuestra respuesta de forma de inmediata. Bueno, presidente, verdad que desde el Zulia podemos decir, hemos cumplido, seguimos cumpliendo, y los momentos difíciles pasaron. Ahora vamos para los momentos de esperanza, de sueño. Esos sueños que tenemos nosotros como venezolanos vamos a seguir creciendo. Como usted sabe, también dio la instrucción que interviniéramos en el área de la facultad del Zulia, en el área química y de hidrocarburos. Ya llegamos a una primera fase, en la fase de los laboratorios. Es decir, que nosotros vamos a hacer el ciclo completo en el área de salud, intervenimos en el área de salud, en el área educativa. Y aquí, como usted sabe, estamos interviniendo la salud y los estudiantes en el área internacional. Porque no nada más estudian los médicos venezolanos, si también están viniendo de toda parte de América Latina para formarse. Y ahora, más que tenemos estos equipos que son los únicos en Venezuela, estoy seguro que vamos a tener más estudiantes. Bueno, mi comandante, bueno, presidente, de verdad que muy feliz de estar aquí en el Zulia, y gracias a usted estamos avanzando. Voy a parar, me tomé un cafecito de Boconó, que cargo encima. Póngase para acá para una foto. Vente, Loli. Aquí, tomándome este selfie, lo voy a poner en mi Instagram. Eso sí, le dan like. Yo estoy buscando una casa para tener aquí una casita presidencial en Maracaibo. Reverol, consígueme una casita por ahí, cerca del Saladillo, o del Alto Saladillo, para estar cerca de la Chinita, porque hay que hacer mucho más por Maracaibo y por el Zulia. Y tengo ese compromiso y ese sentimiento. Y me verán por aquí bastante. Así que le dije a Silita, Silita, vamos a buscarnos un apartamentico, vamos a buscarnos algo, porque me vengo para Maracaibo. Felicito al Zulia. Vamos avanzando. Los tiempos peores quedaron atrás. Y lo que viene es grande, para el Zulia y para Venezuela. Que Dios los bendiga, pues. Gracias. Gracias por tanto amor. La quien ha entregado completamente remodelada la sala de emergencias del Hospital Universitario de Maracaibo. Debemos destacar que va a atender a unos 4.650 pacientes mensuales, con equipos de última tecnología, que han sido traídos a través del 1x10 del buen gobierno. Esto, como lo decía el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sin la atención de lo que es la figura del gobernador, sino a través del trabajo de la comunidad activa, de la comunidad organizada, que ha podido llevar a cabo esta importante tarea del hospital más grande del occidente del país. Como lo ha dicho el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con poco se ha hecho mucho. Importante destacar que en el área de emergencias fueron intervenidos los consultorios de triaje, sala de cubículos de emergencias, sala de trauma shock, la sala de observación crítica, y la sala de aislamiento y el área de terapia respiratoria. Importante trabajo arduo que se realizó incluso a través del trabajo de Pedro Techea, padrino del Estado Zulia. Otra área de vital importancia para el Hospital Universitario de Maracaibo es la de quirófanos de emergencias. También recuperados en un 100%, impactando con 120 cirugías de alta envergadura semanal, lo cual no es poca cosa para los habitantes de esta importante ciudad, y por supuesto el Estado Zulia. En esta área fueron intervenidos tres quirófanos, dotándolos con tecnología de punta, y se construyó un área de descanso para el personal de salud, lo que incluye, por supuesto, a las enfermeras, médicos, y por supuesto personal operativo de este importante centro de salud del occidente del país, el más grande de esta región. También se atendieron 11 quirófanos, en los cuales se realizaron, se van a realizar 3.330 intervenciones quirúrgicas por mes, lo cual habla de la importancia que tiene este hospital. Debemos destacar que gracias al 1x10 del buen gobierno, como ya lo veníamos diciendo, se llevó a cabo la rehabilitación de todas estas zonas del Hospital Universitario de Maracaibo. Con esta información, devolvemos el pase nuevamente a los estudios en Caracas. Adelante. Gracias, Carlos Rebete, por esta detallada información a propósito de la cobertura periodística con la entrega de esta sala de emergencias del Hospital Universitario de Maracaibo por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro Moroza.